¡Suscríbete! 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 No sé, nave espacial o algo así Y los readings, todo está escrito en japonés ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Bueno, acá tenemos a la estrella de este review Triple Changer Astro Train En toda su gloria, como pueden ver Es un cambio brutal Un cambio radical Vamos a hacer bien rápido el comparativo Para todos ustedes, rápidamente A su derecha tenemos la versión de Hash Row Mismo molde, no se ha cambiado absolutamente nada Recientemente, ustedes saben que unos 3, 4 años atrás Takara simplemente toma el molde de Hash Row y lo repinta Y años más atrás remoldeaban algunas partes Ahora ya casi no lo hacen Pero vean ahí el cambio brutal Este morado, un morado como lila Un morado más oscuro Acá un gris, acá ya un gris más oscuro Y el negro a totalmente gris Siempre lo he dicho, el detalle Ahí están las figuras, siempre está ahí el detalle Nada más que Hash Row no lo puede hacer funcionar De una mejor forma Y Takara siempre lo perfecciona Ahí podemos ver que han pintado las ventanitas Del Shadow Mode Aquí tenemos el moradito En la nariz del Shadow Mode También tiene gris Perdón, moradito Detalle de amarillo con rojo acá Todo el detalle resalta más en este color Como es más oscuro, resalta más el detalle En esta figura Qué chula de figura Sus símbolos escépticos están pintados Por la parte superior de las alas Y por la parte inferior de las alas Eso se ve más en su modo robot Vean nada más qué chulada de figura Ahí lo pueden ver por la parte de atrás Qué bonito, qué bonito Qué chulada de figura En verdad que sí Es algo fantástico Se siente que es una figura nueva Con este cambio de pintura Por parte de Takara Takara ha hecho un buen trabajo Un buen trabajo con nuestro buen amigo Astro Train Vamos a ponerlo por acá rápidamente Vamos a pasar a ver al Headmaster Que la verdad no recuerdo Cómo se llama el nombre del Headmaster Aquí tenemos nuevamente a su derecha La versión de Hashrow Y acá tenemos la versión de Takara Como pueden ver Takara Ha repintado totalmente Esta figurita Así es que puedo hacer que enfoque Ha pintado Totalmente la figura Incluso la diminuta cabeza de esta figura La ha pintado Como les digo No me acuerdo cuál es el nombre de esta figura Y la verdad no pongo atención A esos detallitos A esos nombres de las figuras Porque Astro Train jamás fue un Headmaster En Ajino japonés Ahí pueden ver No me puedo acercar más Porque se va a poner todo blurry Todo borroso Pero vean El detalle Ha sido pintado Hasta los diminutos ojos Esta figura ha sido pintada Qué chula de figura Qué buen trabajo Takara Extremadamente buen trabajo Buen trabajo Muy complacido Con esta figura Ahora Las armas Son totalmente iguales Aquí tenemos la de Takara Y aquí tenemos Por ejemplo La de Hashro El color es diferente Pero es el simplemente El color es totalmente diferente Y es todo De ahí en fuera Es exactamente lo mismo También en esta arma Es exactamente la misma Ahí tenemos el orificio Y el asentito ahí moldeado Para que puedan poner a su Headmaster Como ustedes saben A mí no me gusta esto No soy fanático de esto Estos son como aditamentos Para ponérselos a Fortress Maximes Y también pueden ser incorporados En los puertos Que traen estas figuras Al igual que ya lo vimos En el review De Astro Train Por parte de Hashro Bueno Y como Ya vimos La transformación De esta figura Aquí en otros canales Qué os parece Si pasamos A transformar A esta figura Fuera de cámara Para Ahorrarnos un poco de tiempo Y no consumir mucho Del suyo Bueno Al menos eso intento Pero siempre acaban Haciendo videos muy largos Bueno Aquí tenemos a Astro Train Su Shadow Mode De verlo así Pasemos a verlo En su Train Mode Bueno Ya lo hemos transformado Fuera de cámara Aquí tenemos a Astro Train En su modo Train Como pueden ver Nuevamente el color El cambio es drástico Es brutal Mismo molde Nuevamente La transformación Es exactamente la misma No cambia nada En el molde Simplemente que Pues el acabado De pintura Que le dan Es grandioso Es fantástico Ahí lo pueden ver El Train Su cabina Está pintada Las ventanas De la cabina Están pintadas Amarillas Y acá abajo Pues es todo morado Podemos ver Un poquito Ahí del Shadow Mode Acá Ahí lo pueden ver Miren Voy a pasarlo Algo despacio Para que puedan ver El gran acabado Que le han dado A esta figura Y créanme Que se siente Como una figura Nueva Ahora este lado Del Train Es exactamente El mismo Que del otro lado Es exactamente Igual Acá tenemos Sus cañoncitos Pintados Que no Rotan No giran Algo que no me gustó Es pues estas Alerones Y estas alas Si le hubieran dado Acá un tipo de Bizarra Para esconderlo Y complementarlo Más al modo Train Fuera fantástico Y eso también Me lo hubieran dado No sé Algún tipo de Transformación Para ocultarlo Acá tenemos La cabina El plástico De la cabina Es exactamente El mismo Que el de Hashroll Exactamente El mismo Ahí podemos ver Que tenemos Nuestro Headmaster Piloteando El Train Ahora Vamos a ver Si puedo Lograr hacer El comparativo Que esta figura Es bastante Larga Es muy Muy larga Ahí podemos ver A su derecha O aquí abajo El de Hashroll Y allá arriba Acá arriba El de Takara Pueden ver El cambio Brutal El cambio Grandísimo Que hubo En esta En estos En este repintado Por parte de Takara Pero ahí fuera Exactamente Mismas funciones Mismas Transformación Mismo Todo Y Tiene los puertos Acá Que ustedes Pueden colocar Sus armas Ya lo saben Al igual que El de Hashroll Listo caballeros Ahí lo pueden ver Vamos a ver Si puedo Mostrárselos De frente Ahí está Muy bonita La figura Muy 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 bonita La figura Es Espectacular Si nos ponemos Exigentes Lo hubieran Pintado Acá Estos tipos De ¿Cómo se llaman? No son llantas Bueno Ustedes entienden Esto de acá Pintado en gris Metálico Para hacerlo Más realista Pero ¿Qué se le va a hacer? Ya hizo Takara un buen Trabajo Con este Repintado Que fue Genial Fue genial Super Super Contento Con Astro Train Bueno Ahora si pasemos De verlo así En su modo Train A verlo en su modo Robot Bueno Antes de continuar Antes de mostrar Ya el modo Robot Ya finalmente Vamos a hacer la comparativa En lo que serían Los Headmasters Los rostros De esta De esta Figura Nuevamente a su derecha La versión de Hashrow A su izquierda La versión de Takara Ahí pueden ver Ampliamente El cambio Nuevamente Brutal El amarillo Yo pienso que es lo mismo De aquí arriba Pero la cabeza Está pintada Morada Su rostro Se ha pintado Gris metálico Y los ojos Siguen siendo Pintados En rojo No se El acabado Gris metálico Que le dan A su boca Como que Se remarca Un poquito más A mi me gusta La simplicidad Que se ve En este rostro Es lo único Que no me gustó Si me gusta El gris metálico Simplemente Que como que Se marca un poco Más Los detalles Acá arriba De la cara De Astro Train Que en la versión De Astro Pero aún así Es muy buen Repintado Excelente Repintado Bueno Ahora si Pasemos Rápidamente A ver Como se ve Nuestro Modo Robot de Astro Train Bueno Aquí a la estrella De este review De este Daya review Que tenemos A Astro Train Decepticon Triple Changer Astro Train LG 40 Déjenme decirle Que es una Chula De figura Ese acabado De la pintura Que le dio Otra cara En verdad Que le da Le da El grano Le da El punto Le da Lo que es La esencia De Astro Train Esos colores grises Le da seriedad A la figura Representa muy bien Al personaje Lo que Bueno Ese es mi Mi punto de vista Es lo que yo opino De esta figura Nuevamente El molde Es el mismo Que el de Astro Déjenme acomodo Un poquito más Porque Estoy estirando Los brazos Muy brutalmente Para poder Agarrar la figura Las articulaciones Son exactamente Las mismas Que el de Astro Ahí lo pueden ver Los brazos Huevo Y el codito No hay nada En la cintura Ustedes saben eso Las piernas Afuera Hacia adentro Hacia atrás Hacia adelante Y en la rodillita Muy buena la figura Ahí pueden ver Ya el cambio También de De pintura Que se hubo En este molde Este rojo Con morado Aquí en el abdomen También existe En la versión De Hashro Pero No tan No tan obvio Como en esta figura Ahí pueden ver Nuevamente a su derecha Hashro Y a su izquierda La figura De Takara Aquí podemos ver Pues el El abdomen Está más pintado Acá existe El amarillo Con rojo Acá simplemente Negro Con gris Los puños De Hashro De la versión De Hashro Son pintados Morados Acá todo Todo el brazo Es del mismo Color gris Los cañoncitos Acá están pintados Morados Acá son negros Muchas Muchas cambios De pintura Que se hizo En esta figura Si ustedes Tienen este molde Está bien Este molde Es muy bueno A mi me agradó Mucho este molde Me agrada Bastante Es un triple changer Clase Boyager Es muy bueno Este molde Si ustedes No tienen la versión De Hashro Y pueden adquirir Este Vayan por este Si ustedes Tienen el de Hashro Pues ya Ahí quédense Ahí está muy bien Es exactamente Lo mismo Simplemente Que acá Es el repintado Más apegado Más como Cartoon accurate Y ahí pueden ver El símbolo de Septicon Está pintado En la parte Baja En su modo Shadow Y ambos lados Están pintados Miren Qué chula De figura Qué chula De figura Una cosa Si tengo que decir Yo no soy De los que Manipulan Las figuras A cada rato Yo me gusta Grabar el video Tomar fotos Y posarlo En el display Que tengo Y de ahí No los toco Por mucho tiempo Eso Esta figura De aquí Lo mismo Lo he dejado Ahí Una pose Que lo tenía En el display Jamás Lo he vuelto A transformar Hasta esta ocasión Para este video Para hacer comparativos Y déjenme decirles Que prácticamente Mi figura Está nueva Pero todos Los joints Todo lo que hace Click Para transformar Esta figura Es más notorio En esta figura No sé Tal vez El plástico Sea diferente Es difícil Es difícil De decir Pero se siente Más Sólida Esta figura Se siente Más Firme Se siente Más Más bien A transformarla Se siente Mejor Contra la de Hasbro Que el plástico Se siente Un poquito Diferente Tal vez Estoy siendo Un poco Exagerado Pero En esta ocasión Si noto Al tacto El plástico Como les repito Tal vez Sea yo Simplemente Mi forma Tonta De ver Estas figuras Pero Creo que Takara No sé Hizo algo Muy bien Con esta figura Como les repito Si ya tienen Este molde O parte de Hasbro Ahí están bien Si quieren Hacer el upgrade Vayan por este Si no tienen Todavía este molde Vayan por este Este fue el Daya Review De Triple Changer Transformers Astro Train LG 40 Takara Legends Espero que este video Les haya gustado Servido de algo Por favor Denen like Comenten Compartan Su servidor Estará en el futuro Revisando más figuras Para todos ustedes Estén al pendiente De este canal Muchas gracias Por su tiempo Saludos Hasta la próxima Diatron fuera Chao Cuídense Chau Chau